¡Uh! ¡Vamos, dale fuerte, Richie! Oye, explícame, con los gays, ¿qué es exactamente un activo y qué es un pasivo? A ver, pues si das, eres activo, el penetrador. Y si recibes, eres pasivo, el penetrado. Pero hay una escala variable de activo a pasivo que empieza con los activos, que solo son activos y nunca pasivos. Luego los activos versátiles, que prefieren ser activos más que pasivos, y luego los versátiles, que son activos y pasivos. Luego tienes a los pasivos versátiles, que suelen ser pasivos, aunque a veces son activos, y los pasivos que siempre son pasivos. ¿Lo pillas? Frisom, en Cosmopolitan.